En este momento está la sesión por la despenalización o no del aborto en la Cámara de Diputados. Es una larga sesión donde hay... Es el resultado de un compromiso del gobierno desde hace dos meses que lanzó el tema. Se pensaba que iba a haber una definitiva postura del gobierno respecto de una postura en contra de la despenalización. De todas maneras, el gobierno dejó libertad de acción y la verdad que se manejó muy bien en ese sentido, independientemente del resultado de lo que ocurra en la Cámara de Diputados a la madrugada de mañana. Nuevamente, la política ayuda a la gestión del presidente Macri. Ayuda en el sentido de lo que fue hace dos meses plantear el tema del debate. Se hizo un debate inteligente, se habló mucho. Es un debate para mi gusto muy periodístico y muy dirigencial. Yo no sé si cala tanto en el pueblo, en la gente. Ante la situación económica, todas las otras cosas quedan un poco aletargadas. Pero de todas maneras, se manejó muy bien. Con el tema del FMI, también se podría decir que el gobierno fue desafiante. Si se quiere, tuvo convicción en el sentido de pedir un préstamo. Tendría que haber convencido un poquito más porque las encuestas le dan a la gestión del presidente Macri un descenso por lo que significa la presencia del FMI y por los resultados anteriores. Lo debería haber explicado. Lo que sí debe hacer el gobierno, aparentemente el gobierno le va bien con esto, con los debates, con instalar temas. Pero en la cosa diaria sigue fallando. Algunos de los dirigentes de la CGT, inclusive comentaron que convocaron al paro para el jueves 25. Algunos de ellos comentaron que sabían que Hugo Moyano mañana iba a hacer un paro definido respecto de la situación del gremio camionero. Y sabían que la situación judicial también de Moyano se tensaba las cosas como para que el propio camionero decidiera esta movilización. Independientemente debe tener verdad, debe tener sus reclamos, debe tener motivo para reclamar. Eso es independiente. Pero los propios dirigentes de la CGT decían qué soberbia que hay en el gobierno. Independientemente de esa interna sindical, me parece que estos dirigentes no hubiesen convocado este paro del 25 de junio si alguno de estos temas se hubiesen hablado antes. Por ejemplo, un hombre como Miguel Pichetto, tan entrelazado en el peronismo federal y de tan buen diálogo con el gobierno, el gobierno nunca supo que Pichetto podía presentar como hizo ayer, después de conocido el paro, un proyecto para sacar ganancias a los jubilados para que los jubilados no paguen ganancias. Este tipo de cosas. Cuestiones de deuda con las obras sociales. ¿Por qué no se atendió un poco más y se mejoró el perfil? Como para que esto no se pueda aplicar la política en todos casos respecto de hacer quedar mal al resto. Por supuesto que hay responsabilidad sindical en todas las medidas que se puedan tomar. Está claro. Y por supuesto que todos miran la política. Pero el gobierno cuando puede solucionar algunas cosas debería hacerlo sin hacer, sin especular en ese sentido. Pasó con el tema de las tarifas, donde pudo haber tomado alguna medida y no la tomó. En donde la defensa del modelo constituye toda una postura firme que no puede atrasarse. Dice que el presidente Macri ayer ante las concesiones del gobierno dijo, ante las concesiones que supuestamente se deberían hacer ante la CGT, dijo que no iba a dar un paso al costado porque no era la señal que tenía que darle al FMI. Bueno, pero no todos son eslogan, no todos son debates, no todo es una gran discusión en televisión. Lo que hay que hacer también es gestionar y gestionar concediendo también cosas y dialogando. Algunos sectores económicos que se reunieron, como el sector del textil y sector del calzado que se reunió en una conferencia de prensa con los sindicatos del sector, criticando la situación de la industria, en ese caso decían, nosotros siempre quisimos hablar y hablamos, pero todavía no tomaron ninguna decisión respecto de un modelo tan férreo como que todo sea importación y no haya defensa del trabajo nacional. Si el gobierno ajustara, este es el grave déficit del gobierno, si el gobierno ajustara realmente tanta rigurosidad respecto del modelo y fuera más pragmático, me parece que le iría mejor. Evidentemente, algunos gestos políticos tiene, la economía es la que sigue fallando.